Lupita Soto declara que después de varios años de transitar en el PRI no hay oportunidad para participar por un cargo de elección popular, dejándola a un lado. Buenos días Roberto, así es, tú sabes que por mucho tiempo he insistido, he levantado la mano, he pedido un espacio y tener oportunidad para representar a un partido y estar en un puesto de elección popular. Declaró además que fue el Partido Verde Ecologista de México quien abrió las puertas para buscar un cargo de elección popular, tomándola en cuenta. Sí, es el Partido Verde Ecologista, va en congruencia con mi ser, con mi hacer y creo que vamos y podemos lograr muchas cosas por Durango. Señaló que buscará ser senadora de la República por la primera fórmula del Partido Verde Ecologista de México. Estamos, me abrieron las puertas y es un gran reto para mí, vamos primero en la fórmula para el Senado de la República. Terminó señalando que trabajará para ganar esa importante posición y apoyar a Durango. A trabajar como lo hemos hecho siempre, con mucha pasión, con mucha entrega y dar buenos resultados para Durango y para el país. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Juel Flore, les informa Roberto Silva Díez. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango. Juel Flore, les informa que trabajará en la fórmula de Durango.